¡Suscríbete al canal! Convirtió el agua en vino, y dio al pueblo de beber, demostrando de su gloria, de su amor y su poder, porque Cristo tiene poder. ¡Cristo tiene poder! ¡Jesucristo es poderoso! ¡Jesucristo tiene poder! No me veo, ni me veo yo, ni veo a mis hermanos que vienen al culto, pues, predicando en un pulpito, y luego que vengan a verme por la noche en una sala de fiestas, cantando aquel tipo de canciones que yo cantaba. Estas breves declaraciones y las imágenes anteriores pueden resumir, de alguna forma, el ayer y el hoy de un ojo. Una persona que, estando en la cresta de la ola, decidió de repente iniciar una nueva forma de beat. Hace ya cuatro años que Pedro Pubil Calaf, guitarrista y cantante gitano más conocido como Pérez, no canta de esta manera. La historia de este nuevo Pérez comienza a mediados de 1960. En 1963, cuando un matrimonio de gitanos, practicantes del culto evangelista, le visitan en su casa de Mátaro, dándole a conocer sus creencias. A partir de ahí, la vida del amado padre de la rumba catalana sufre un cambio radical. Según sus propias palabras, un día, estando en la carretera que va de premia a Mátaro, asimiló las palabras oídas hasta entonces y reconoció la voz del señor, decidiendo en ese momento encaminar sus pasos hacia otro escenario. Bueno, a raíz de escuchar la palabra de Dios, todo se hace por fe, ¿no? Pero la fe viene por el oír, oír la palabra de Dios. Y yo tuve este privilegio de oír la palabra de Dios con oídos espirituales y lo comprendí tan bien, lo entendí, lo vi tan claro, ¿no?, que lo dejé todo y seguí al señor. Hace ya un año, el programa La Tarde, encontró a Peret en una pequeña iglesia evangelista del barrio chino de Barcelona. Su labor entonces era la de predicar en los oficios al lado del pastor y captar nuevos fieles. Ahora, Peret, o el hermano Pedro, como prefiere que le llamen, es ya pastor en una iglesia abierta recientemente en el barrio de Ostafrans, también en la ciudad condal. A él queremos darle la honra, a él queremos darle nuestra alabanza. No tengo iglesia propia, ni la tenía antes, lo que ocurre, la iglesia es del señor y la iglesia no son estas paredes que vemos aquí, ni este techo, la iglesia somos cada miembro, cada hermano, cada hermana que está en esta iglesia, formamos la iglesia que es el cuerpo de Cristo Jesús y él es nuestra cabeza. No cabe duda, la vida de este hombre de 52 años ha cambiado mucho en poco tiempo. Hijo de un personaje muy popular del maresme, conocido como el Michemik, el medio amigo, comenzó a actuar muy joven formando pareja con una prima suya. Más tarde, acompañó como guitarrista a la Camboria. Poco a poco fue introduciendo su estilo en los escenarios, llegando a conocer rápidamente fama y fortuna. Los premios y discos de oro se sucedían de forma vertiginosa y su figura era conocida en todo el mundo. La historia podría haber continuado, pero no quiso. En la actualidad, vive con su familia en una humilde casa de la barcelonesa calle de la acera. La lujosa finca de Mataró en que vivía hasta hace poco, ha sido cedida para residencia de ancianos. Los negocios que comenzara de forma paralela al mundo de la canción, han sido abandonados. Es un cambio radical, yo no creo en los cambios a medias. La conversión es que vas hacia la izquierda, oyes la voz de Dios y te dice, vas mal por aquí, y tienes que dar media vuelta y dirigirte hacia la derecha. Y esto es la conversión. O sea, una conversión a medias no sirve para nada. El culto evangelista cuenta con 30.000 gitanos convertidos, de los cuales 2.000 viven en Cataluña. De todos ellos, el más conocido, aunque no le guste reconocerlo, es Pedro Pubilcalá, el hermano Pedro, Pereta Secas. Un hombre que tiempo atrás era centro de atracción por sus canciones y sus espectáculos, y que ahora lo único que quiere es predicar la palabra de Dios. Por el poder y de la acción de... Gracias.